De verdad, de verdad que os prometo que he intentado poner la cam, he grabado esto mismo, lo he grabado poniendo la cam en plan a pantalla completa y es que me ha estallado un ojo, me ha estallado un ojo. Y el caso es que muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de los mejores momentos de Overwatch, he intentado hacer el vídeo sin presentación, pero quedaba muy en plan brusco, en plan, sabéis, tomar mejores momentos, así que, hola. Y lo dicho, podéis disfrutar el vídeo, suscribiros, compartir, comentar el vídeo y espero veros en el siguiente. Hasta la próxima. No, pero hazlo, 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 por favor. ¿Qué es ese bogear? Se bogear, te gusta, te gusta, hostia. Para, loco. Ay, Dios mío. Hostia, cuidado. Ven aquí, bonito, no vas a matar a nadie, campeón. Está aquí, eh, va a tirar ulti. Madre mía, madre mía. Casi, casi, casi. ¿Ha explotado? ¿Ha explotado? ¿Lo has visto? Le he tirado yo la ulti. Me da igual. Joder, no, no estropece el momento, tío. ¡Ha explotado, ha explotado! Vale. ¡Oh, madre mía! Tiene todo en la cabeza. Estamos jugando con franceses. ¿Tú crees que pueda haber? No. Peor gente. No. O sea, mis genes están hechos para sentir alergia. Ante, ¿sabes? Está bien, voy a entrar. ¡Pum! ¡En la boquita! ¿Quieren más, hija? ¿Quieren más? ¡Eh! ¡Rijar atrás! Ya veo. ¡Te mato! ¡Oh! De nada, Genji. ¡Puta! Me encanta, tío. Ya está. Ya tengo torreta. Pues muy buena. Ponla ahora, que es cuando hace falta. Venga, que sí, Lucio. Vamos. ¡Ay, no, Zarya no! Por favor, qué asco me da, eh. Cuidado. ¡Madre mía! Mmm, escúchame. Ya está. ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando, tío? Casi me he tirado en la más empezada. ¿Quién se ha matado ya, tío? Tienes a Lucio ahí atrás. ¿Quién se ha matado? ¡Jajajaja! Me he pato la polla, tío. Voy a intentarlo, va. Lo he hecho... Más que peor, nunca. No sé ni qué he dicho. Más que peor, nunca, ¿sabes? Sube, puta. ¡Madre mía! ¿Quieres dejarme en paz, cerda? A derecha, Ripper. Mira, un guarra. Por puta. Joder, no para de revivir la eternación. Mira, mira. Los estoy congelando todos, eh. Todos, 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 todos. ¿Más tal vez? ¡Pum, me la hoquita! ¡Pum, me la hoquita! ¡Pum, me la hoquita! Madre mía, esto ha jugado del siglo, eh. No del siglo, no. O sea, de... Eras. Eso. Cánticos habrá. Por tu jugadas, ¿eh? ¡Equipo asesinado! ¡Claro, claro! Mato Bastion. He matado a Bastion, eh. Vale, bueno. Estoy rodeado de gente, eso sí. ¡Ah, Dios! ¡Ah! Esto, tío, es lo peor que existe. Es el SIDA, tío. Es el SIDA, tío. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cuál? ¿Puedes pedirte a alguien con el que no des asco? Ya pido a tu madre. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué recurrente, qué clásico, tío! Pero que bien piste Hostia como he manqueado ahí Pero Reaper en serio me hace De verdad Por favor Vale Muy bien, muy bien el transporte me encanta Y encima me va Pero entrar Entrar coño Vamos, vamos, buena, buena, buena Vamos Esperamos que pillar esto Venga, venga, hasta luego Aquí no hay ni Dios ¿En serio? Pero ven ya, amigo, ¿qué haces? Es que es muy ridícula, tío Es que es como, no sé, ¿sabes? Es que es como Como todas las skins son de la hostia Bueno, no Es que no de ver what's hay O skin de la hostia o skin de coña Y las de coña no me gustan ninguna, ¿sabes? Pero es que estas tampoco están de coña Estas muy de coña Es un bueno, tío ¿Cómo quieres que vaya disfrazado? No sé, tío A ver, escucha, escucha Una skin sería él Sin traje, sin armadura, desnudo Con la mierda esa Esa mierda Y además con el rabo colgando Que su arlo fuese el rabo Y que soltara la raíz Que asco, gilipollas He matado a Zenyatta Voy a por Reaper Reaper muerto Cuidado Ah, me han echado Me han echado abajo Vale, me la han reventado Voy a subir Eh, tienen una tracer ellos, eh Cuidado Muerta Pero hijo, que no soy imbécil No sé, ¿sabes? Se teletransporta detrás de mí Pero en mi cara Arriba, arriba, arriba Lo veo, lo veo Hay dos El soldado muerto Lo he matado, lo he matado Muerto Madre mía, la triple que me he hecho ahí, ¿no? De repente Coño, sube Hijo de puta Que no subo Fuera, muerta Muere Hostia, no muerto Venga Hostia, eso lo voy a hacer Venga, rojo Rihal, que te vas a pirar Te vas Se piro Y murió Madre mía, ¿no? Como me lo estoy montando Me lo estoy marcando Como un perro Vale, ya está, ¿no? Bien Era de coña, tío Toma La, 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 la ¡Gracias!